El lema de la convocatoria es Hablemos de Autismo. Autismo es una palabra que después ustedes van a ver que no se usa más. Hablamos de TEA, que son Trastornos del Espectro Autista, que engloba una amplia clasificación, donde tener TEA es tener un trastorno en lo que es la comunicación social. Ese es el punto, ¿no es cierto? ¿Por qué es abierto a la comunidad? Porque todos queremos cambiar el mundo y para cambiar el mundo lo tenemos que hacer entre todos. Padres, profesionales, amigos, hijos, yo traje a los míos. Yo hablo con ellos de estas cosas también. Ellos me dijeron, mamá, te escuchamos todo el día y encima te tenemos que escuchar hoy. Digo, sí, hasta que termine. Entonces el mensaje es que no tenemos que mirar para el costado. Hay una prevalencia altísima de lo que es TEA. Porcentajes que hablan de 50, uno cada 50, uno cada 100, uno cada 70. Ustedes imagínense que con esa prevalencia todos nosotros, absolutamente todos, nos vamos a encontrar con alguien del espectro autista. en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro negocio, en la calle, si somos docentes, es decir, en algún momento nos vamos a encontrar con alguien. La prevalencia es muy alta. Entonces, como en todas las cosas, saber ayuda a prevenir y a mejorar. ¿Puedo contar una anécdota? ¿Puedo? Sí, sí. Yo un día fui a la pinturería. Ahí está. Ya hacía muchos años que trabajaba acá. Yo trabajo en el Centro de Atención Temprana, con niños pequeñitos. Es mi lugar en el mundo y adoro lo que hago. Y trabajo en esa parte de la vida difícil que es enterarnos de que tenemos discapacidad, ¿no es cierto? Pero bueno, les cuento lo de la pinturería. Y había varias personas en la pinturería donde yo voy siempre. Yo pinto en mi casa, es una cosa que me encanta hacer. Y había un empleado que le faltaba un brazo. Y yo tuve, fue un instante, pero en ese instante dije, ¿qué le digo? ¿Qué le pido si yo quería una lata de 20 litros? Fue un instante. Pero a mí me sirvió muchísimo para poder entender a los demás cuando no saben qué hacer. A veces nos cruzamos con una persona en silla de ruedas y entonces decimos, le digo, hola, ¿cómo te va? Incluso sin mirarla. Sé que es el tío de mi vecina, pero bueno, hago como que no lo vi. Y a veces las personas hacemos como que no las vemos o porque no sabemos qué hacer. Entonces yo siempre digo, lo más natural posible. Es decir, como si fuera mi hijo, como si fuera mi madre, como si fuera mi hermano. Con toda naturalidad. Es decir, preguntarle qué te pasó, qué tenés, en qué te voy a ayudar. No hacer como que no pasa nada, porque sí pasa y no miramos para otro lado. Y tampoco mirarlos con curiosidad. Yo recuerdo una mamá que estuvo bonito con síndrome de Down. Le costó muchísimo aceptar su hijo con síndrome de Down. Pero después de eso, que estaba enamorado, venían con el papá, los dos, un día me dice, mira, la verdad que a nosotros no nos importa que tenga síndrome de Down. Lo que nos importa es la mirada del otro. Y ellos lo pudieron poner en palabras. Siempre lo que más nos duele es la mirada del otro. Yo me acuerdo cuando era chica, iba a algún lugar y las personas me tenían lástima porque yo tenía una mamá en silla de ruedas. Pues fíjate, ha pasado toda una vida y me sigo acordando de ese sentimiento. ¿No es cierto? Y probablemente las personas lo hicieron con la mayor bondad del mundo porque no es una cuestión de maldad. Eso.